Me encuentro también con este disco Me parece que son unos 12 discos 12 discos completos Con trabajos de Alfredo Zitarrosa Los archivos inéditos de Alfredo Zitarrosa La creación por dentro Este es el número 5 Estos prácticamente nadie los tiene Es muy muy difícil conseguir este material De archivo de Alfredo Zitarrosa Este es un disco uruguayo Un disco uruguayo Dice con el auspicio de COFAC Más que un banco Un banco patrocinó esto Este disco me lo mandó Alicia Ochendorf Allá del Uruguay Me lo mandó Junto con un libro Los Cantares del Alma de Alfredo Son ensayos que Alfredo grababa en su casa O no sé dónde 15 Pues no sé 15 ensayos digamos La canción para Roberto Las coplas de arte menor Pruebas de coplas de arte menor Ensayo de Loco Antonio Ensayo de la canción para unos ojos Recital en vivo Primera parte Unas palabras de presentación Un concierto que dio Zitarrosa en Australia Hay canto esquila Mariposa negra De la lucha Las coplas orientales Por cifra y por milonga Y una prueba de canción de cuna Una entrevista en México Dos Es muy muy difícil conseguir Este material de archivo Ensayos Cuando se ponía a Zitarrosa Con sus músicos Ensayar Y todo lo grababa Era muy Muy meticuloso Todo lo grababa Todo lo registraba Y quedó Un acervo extraordinario Que pues le servirá A la memoria musical De América Latina Del mundo completo Muy muy difícil Conseguir esto Muchas gracias a Alicia Que me hizo favor De enviármelo ¡Gracias!